¿Están todos preparados entonces? Seguimos con el escorpión, el tema que está super pegado de la nueva producción. En su título dice, ¡Esas cosas tuyas! ¡Esas cosas tuyas! ¡Sortamos lo nuestro a acabar! ¡Cada quien por su lado pa' ver cómo nos va! ¡Cada quien por su lado pa' ver cómo nos va! De que tu mundo suelto y el mío por igual Sin contemplar que el tiempo me haría quererte más Llegaron los recuerdos de esos tiempos de tus citas Pasajes y momentos que con nada se olvida Te enviaré tus cosas que acá te olvido llevarte Que tengan en mi memoria esos tiempos que me amaste Te enviaré tus cosas que acá te olvido llevarte Que tengan en mi memoria esos tiempos que me amaste Esas cosas tuyas me están acechando Y tienen la culpa de no cumplir el trato Esas cosas tuyas me están acechando Y tienen la culpa de no cumplir el trato Y tienen la culpa de que te siga amando No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no.